Un hombre fue agredido a balazos en un violento asalto ocurrido en la colonia Las Huertas de San Pedro Tlaquepaque. El hombre de 36 años circulaba a bordo de una camioneta Nissan con caja seca y fue interceptado por dos sujetos armados cuando estaba a punto de llegar a su domicilio. Tras amagarlo con arma de fuego le despojaron de su cartera y teléfonos celulares. Posteriormente le efectuaron una detonación en la pierna derecha y escaparon a bordo de un vehículo. Paramédicos de Cruz Verde Tlaquepaque atendieron al lesionado, el cual presentaba una herida en pantorrilla con entrada y salida. Aparentemente el proyectil ocasionó fracturas.